¿Te gustaría ganar 20 mil pesos, tener prestaciones, un buen seguro de vida y gozar de espacios deportivos gratuitos? La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende te está buscando para fortalecer la Corporación de la Policía Municipal. Mediante una campaña permanente de reclutamiento que se complementa con el Centro Regional de Formación Policial, el municipio busca nuevos elementos para formar parte del equipo de seguridad pública. Para continuar trabajando por un San Miguel seguro a través de la capacitación y certificación de nuevos integrantes, para que fortalezcan sus capacidades bajo los parámetros de eficacia, honradez y respeto. Gabriel Yáñez, Secretario de Seguridad Ciudadana, asegura que es sumamente importante ofrecer garantías en temas de seguridad para los ciudadanos sanmiguelenses y sus visitantes, ofreciendo una oportunidad real y atractiva de desempeño laboral. El objetivo de la campaña de reclutamiento va enfocado propiamente a la indicación e instrucción de nuestro alcalde de fortalecer la Secretaría a través de este proceso de reclutamiento de policías para que San Miguel de Allende se mantenga seguro, se mantenga como una ciudad donde se pueda desarrollar el ciudadano plenamente y donde puedan venir personas de cualquier ciudad del mundo a visitar y disfrutar San Miguel de Allende. Ofreciendo una oportunidad real y atractiva de desempeño laboral, la Secretaría invita a todos los interesados de San Miguel y de cualquier otra parte del país para consultar la convocatoria completa en www.sanmigueldeallende.gov.mx diagonal Seguridad Ciudadana o comunicarse al teléfono 415-126-0097 y llevar sus documentos de solicitud a las instalaciones del Centro de Formación Policial Allende. Ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio Colón y Adolfo López Mateos, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.